Amigos de Arauca, en compañía de mi esposa, de mis hijos, quiero en esta fecha tan especial desearles que tengan mucha paz, amor y prosperidad en todos y cada uno de sus hogares. Queremos que Arauca siga por el sendero del progreso y que sigamos trabajando para poder construir una Arauca mejor. Feliz Navidad y próspero año en Arauca. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Seguimos trabajando por un Arauca mejor. Y en los últimos días dos personas murieron en el río Arauca por inmersión. El primer caso se presentó en Arauquita y el segundo en la capital araucana. En los últimos días han muerto dos personas por inmersión en el departamento de Arauca. La defensa civil dio algunas recomendaciones para la temporada de verano y fin de año. Durante los últimos dos días hemos tenido el reporte de dos personas jóvenes en el municipio de Arauquita. Se reporta como desaparecido en aguas del río Arauca el joven de 16 años de nombre Rafael Méndez. En este momento pues estamos iniciando las labores de búsqueda, apoyo para la recuperación del cuerpo de esta persona que se reporta como desaparecida. Igualmente en el municipio de Arauca desde el día de ayer también se encuentra desaparecido el joven Edinson Álvarez de 21 años de edad en aguas del río Arauca. También estamos en la defensa civil apoyando la búsqueda de esta persona. El director de la defensa civil del departamento de Arauca confirmó que los dos casos que se presentaron en Arauquita y Arauca fue que ingresaron al río Arauca a tomar un baño. Bueno, en los dos casos, de acuerdo a la información que manejamos, son personas que ingresaron al río Arauca a bañarse, pues desafortunadamente por alguna situación porque el río en este momento presenta unos riesgos bastante altos en cuanto a que la gente confiadamente ingresa a las aguas del río Arauca y termina en las partes más profundas. Entonces se dan estos hechos, este es el reporte que tenemos, las personas han ingresado al río a realizar la actividad de baño y pues se han generado estas situaciones tan difíciles para las familias. El socorrista dio algunas recomendaciones a las personas que visitan el río Arauca para esta época de vacaciones. Bueno, la verdad es que decirles a las personas que en el río Arauca no hay áreas delimitadas como áreas seguras, deben tomar las medidas o extremar las medidas de seguridad, utilizar el chaleco salvavidas, no ingresar al agua pues solos en ningún momento, siempre estar acompañado de personas, preferiblemente si saben nadar, igualmente no hacerlo en estado de embriaguez, determinar pues primero hacer un sondeo, cuáles son los sitios donde el río representa pues mayor seguridad, no acercarse hacia los remolinos, no ingresar a las áreas profundas, no intentar cruzar el río nadando porque también estas son consecuencias que generan pues la pérdida de vidas humanas, siempre los menores de edad estar acompañados de un adulto responsable en todo momento y cuando tengamos niños en estas actividades de baño pues no perderlos de vista, siempre estar pendiente porque los niños no tienen percepción del peligro. También se buscará ubicar voluntarios de la defensa civil en las diferentes playas del río Arauca. Sí, estamos haciendo las coordinaciones con los consejos municipales de gestión de riesgo donde se realizan pues actividades de baño, donde están los principales balnearios y esperamos pues tener presencia de acuerdo a los planes de contingencia que tienen los consejos municipales de gestión de riesgo. Otra de las recomendaciones es no ingresar a la afluente en estado de embriaguez. Gracias. 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 Gracias.